Tengan cuidado, que no hablen nomás por hablar. Esto le va a pasar a todos los pendejos, la abuela Carlos, a todas las pinches golfas, pinche Carlillo, sigues perro y la muerte, Dios de *** madre. Pocos destinos son más crueles y dolorosos que terminar secuestrado en manos de narcotraficantes. Cuando te encuentras en una habitación oscura, amordazado y rodeado por sicarios armados, sabes que el único desenlace posible es la muerte. Pero antes tendrás que soportar una larga y dolorosa tortura, que en muchos casos es filmada a modo de propaganda. Hoy te proponemos viajar hasta las entrañas del mundo criminal mexicano, uno de los más peligrosos del planeta, para conocer las brutales tácticas de tortura e interrogación que frecuentan los narcos. A través de cinco increíbles casos que quedaron registrados en video, tendremos un vistazo en primera persona de los horrores que se viven como rehén de un cártel. Los protagonistas de hoy son muy variados y de múltiples orígenes, desde secuestradores de niños al servicio de los Zetas, a oficiales de policía que cayeron en manos del crimen organizado. Prepárate, porque esta entrega se asemeja demasiado a una película de terror. El protagonista del primer video es un asesino de uno de los grupos narco más brutales de la historia. Antes de adentrarnos en su castigo, es útil conocer a qué bando pertenece. Si tuviéramos que enumerar los verdaderos motivos por los cuales los cárteles narco mexicanos son los más violentos y sádicos del planeta, probablemente habría que nombrar a los Zetas. Hace años que esa organización delictiva dejó de ser relevante en el mundo criminal azteca, pero su brutal legado aún puede sentirse en las prácticas de los sicarios actuales. Decapitaciones, mutilaciones, despellejamiento, tortura y exhibición de partes corporales son algunos de los infames métodos que hoy relacionamos al AMPA mexicano. En muchos casos los Zetas fueron pioneros de estas tácticas. Con un pasado militar y una larga historia como grupo comando de otros cárteles, este frente cultivó una reputación oscura. Pero lo que escucharás de boca del sujeto secuestrado va un paso más allá en materia de crímenes aberrantes. Se trata de una interrogación efectuada por el cártel del Golfo, el sindicato criminal más antiguo de México. En ese archivo se puede ver a un presunto sicario Zeta siendo golpeado y torturado para confesar sus fechorías. Las palabras del hombre son suficientes para helar la sangre. Son del grupo de los Zetas, apodan La Sombra. Mi función nomás era de Durango a Torreón. Mi encomendio fue levantar a 50 niños. Y después de ahí me mandaron para acá a cuidar cómo estaba la plaza, si no estaba muy caliente con los soldados marinos. Y corté dos cabezas de gente del Chapo. Ojos vendados y la nariz rota. La voz a punto de quebrarse. El sicario confiesa algunas de sus más terribles acciones luego de recibir una brutal golpiza por parte de colegas del cártel del Golfo. Por más extraño que parezca, este tipo de videos son bastante usuales. Los frentes criminales buscan encumbrarse como protectores del pueblo, ajusticiando a los peores elementos de sus rivales. En este caso se trata de un infame secuestrador y asesino de niños que operaba bajo las órdenes de Ociel Cárdenas Guillén y Heriberto Lascano Lascano. Como te anticipamos, la historia de los Zetas está ligada al ejército mexicano, ya que muchos de sus fundadores eran viejos operadores militares que desertaron o se retiraron para emprender una carrera criminal. Algunos incluso habían sido adiestrados en tácticas anti-insurgencia y de tortura contrarrevolucionaria en la Escuela de las Américas, un instituto de instrucción militar del ejército de los Estados Unidos. Luego aplicaron todos sus conocimientos y técnicas al servicio del sicariato, lo que explica su efectividad a la hora de eliminar al enemigo. Regresemos a ese tétrico video interrogatorio. Faltan algunos detalles oscuros por revelar. Los crímenes confesados son aberrantes. Las palabras del Sombra son una muestra más de la brutalidad con la que operaban los Zetas, la organización más inescrupulosa que pisó suelo mexicano. Sobre el pecho del hombre secuestrado reposa un cartel confeccionado por los hombres del Cártel del Golfo. El mensaje es bastante claro y contundente. Para que miren que los del Cártel del Golfo no matan niños inocentes como los pinches Zetas de p***a. Así van a quedar y sigan mandando más pendejos como estos para quebrarlos. Atentamente, CDG. Como te anticipamos, los frentes criminales buscan posicionarse como los defensores de la moral y el orden en los poblados que controlan. ¿Qué mejor forma de ganar buena imagen que eliminando a secuestradores y asesinos de niños? Lo curioso es que las historias del Cártel del Golfo y la de los Zetas están estrechamente relacionadas. En 1999, Ociel Cárdenas Guillén fue encargado de reclutar a exmilitares para poner en funcionamiento un brazo armado especializado, que más tarde funcionaría como célula subsidiaria del Clan del Golfo. El grupo Comando Original contó con agentes de policía e incluso con antiguos integrantes del GAFE, o Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, por lo que al cabo de pocos meses dominó las calles mexicanas con puño de acero. Con el tiempo, los Zetas dejaron de trabajar para Guillén y en 2010 comenzaron a operar de manera independiente, dando inicio a un legado sangriento que incluye crímenes como los confesados por El Sombra. Para tener una perspectiva completa sobre el accionar de este legendario grupo, el siguiente caso no los tiene como víctimas, sino como victimarios y torturadores. Desde mediados de 2019 circula en redes sociales un brutal video que tiene como mórbida estrella a un joven acusado de ser traficante al servicio de grupos rivales de los Zetas. Se desconoce con precisión cuándo y dónde ocurrió este interrogatorio seguido de muerte, pero las autoridades sospechan que se registró en la zona de Tierra Caliente, en Guerrero. Allí, varios grupos criminales y autodefensas campesinas se pelean el territorio de forma violenta, pese a los llamados del gobierno a deponer las armas. La escena está dividida en dos videos. En el primero de ellos, la víctima aparece sentada y rodeada por varios sujetos armados y con el rostro cubierto. Se estima que se trata de sicarios del cártel de los Zetas. Su aspecto se asemeja al de terroristas islámicos, pero son un producto 100% mexicano. Es una imagen familiar. Ya hemos visto este tipo de acciones en materiales anteriores y podemos darnos una idea de qué es lo que ocurrirá con el muchacho apresado por los soldados narco. Te aconsejamos discreción, ya que se trata de un material muy duro. Si te preguntas a qué se dedica exactamente un halcón narco, lo primero que tienes que saber es que es de las ocupaciones más bajas y menos prestigiosas de cualquier organización criminal. De acuerdo con la Sedena Mexicana, el nombre de este puesto se debe a que estos operadores se comportan igual que el ave que los bautiza, vigilando a la presa que se debe atacar. Los halcones son jóvenes que vigilan y realizan inteligencia para que otros soldados más preparados, de mayor rango y mejor paga, puedan cometer sus delitos. Básicamente se pasan largas jornadas observando los movimientos de las plazas y recolectando información en las calles. El problema es que esto los expone demasiado y suelen caer en manos del enemigo. Al ser el halconeo un trabajo de baja categoría criminal, esos hombres reciben una paga básica y no tienen demasiados privilegios. De hecho, en muchas ocasiones ni siquiera se les proporciona armamento, ya que para cumplir con su función no deben incurrir en balaceras. En este caso particular, la víctima afirma que también se desempeña como sicario, por lo que es probable que haya realizado sus primeras matanzas al servicio de su patrón. Regresemos a las cruentas escenas de ese interrogatorio. ¿Por qué hay agentes mamadas allí? ¿Por qué matan gente inocente? Porque descobran piso. ¿Qué descobran piso? El bandano y el randy. El randy. Los putos estatales, inestrales y municipales, que hablan apoyando a Alcolín, así les va a pasar a todos los bolos de pendejos, los halcones, licitarios. Nosotros les dijimos que no se metieran con nosotros, que no se metieran con la gente inocente y no se metieran con los pendejos. El modus operandi es idéntico al de tantos videos de ejecuciones. Esta vez aparece un enorme machete en plano, anunciando uno de los posibles desenlaces de este tétrico escenario. Una vez que el secuestrado acepta sus crímenes y brinda información sobre sus empleadores, los sicarios de esta célula Z envían una amenaza a los compañeros de su rehén. La idea es clara y efectiva. Si continúan colaborando con los negocios de un tal Tilín, esto es lo que les espera. Un interrogatorio humillante que será registrado por las cámaras para utilizarlo como bandera de advertencia. Luego, una muerte dolorosa llena de múltiples torturas y vejaciones. No vamos a mostrarte cómo terminó la vida de este halcón, pero te aseguramos que fue un final de pesadilla. Frecuentemente se compara el accionar de los cárteles narco con el de los grupos terroristas de Medio Oriente. Pero su parecido no es solo una analogía, es literal. Existe una organización que llevó ese parentesco al extremo, adoptando el nombre de los talibanes. Se trata de una agrupación ilícita que opera en Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. En muchos territorios se registraron combates con soldados del cártel del Golfo y el cártel del Noreste, transformando ciudades y barriadas en auténticas zonas de guerra. En todo conflicto hay toma de rehenes. Lo que veremos a continuación es un video registrado por los talibanes durante una violenta e interrogación a un rival. La escena es diferente al caso anterior. Pasamos del sol potente de los campos mexicanos a la noche profunda. La oscuridad le da un tono incluso más tétrico a este registro, anunciando un desenlace fatal para el joven rehén. Durante la primera parte del interrogatorio, los captores quieren averiguar sobre los planes inmediatos del cártel del Golfo. De acuerdo a la información brindada por el hombre secuestrado, pronto llegarán cuatro comandantes para librar batallas por las plazas donde se comercializa la droga. Entre los lugares marcados se encuentran localidades de Zacatecas, uno de los puntos calientes en los combates del narcotráfico. Captar en cámara cómo uno de tus enemigos cuenta todos los secretos de su organización no tiene un fin práctico, ya que esa información también se podría obtener sin registrar en video la interrogación. El valor de ese material es demostrarles a tus rivales que pueden doblegar a sus integrantes y que conoces todos sus movimientos. Hacerles saber qué sabes es una sutil pero poderosa amenaza que los cárteles narcos suelen emplear. Es por eso que estos videos se hacen virales. La intención de estas organizaciones es que sean vistos por la mayor cantidad de gente posible para que la amenaza llegue a destino. Retomando la interrogación nocturna, luego de revelar los nombres y roles de sus compañeros, el joven procede a brindar datos bastante sensibles respecto a los hombres de la ley. ¿Qué policía le está apoyando a ustedes? Estatales y municipales. ¿De la policía municipal de dónde los apoyan? De Luis Moya, apoyan aquí al padrino. ¿Cómo le dicen al que lo apoyan? Le dicen que el bronco. ¿El bronco es policía normal o...? Normal, jefe. Seguramente no sorprenda a ningún espectador escuchar que elementos de las fuerzas policiales y militares se encuentran aliados con el crimen organizado. Uno de los principales obstáculos para la impopular guerra contra el narcotráfico emprendida por México en 2006 es que gran parte del personal estatal que debe llevarla a cabo se encuentra asociado a los peores y más violentos cárteles del país. En muchos casos, los policías liberan zonas o intensifican las incautaciones sobre los cárteles rivales de sus socios. Esas son solo dos de los cientos de formas en que los hombres de la ley pueden colaborar con los narcotraficantes. Si bien esto es algo sabido e investigado, contar con un registro audiovisual en el cual un criminal del cártel del Golfo relata con detalle este proceso sigue siendo impresionante. Luego de varios minutos de entrevista, las preguntas del interlocutor se tornan un tanto más violentas. Es la crónica de una muerte anunciada. ¿Y qué quieren hacer con los talibanes, güey? Los quieren sacar de Zacatecas. ¿Y por qué los quieren sacar? Porque son muy sanguinarios, ¿qué sé? Son muy sanguinarios. ¿Y qué les quieres decir a los demás compañeros tuyos? Todos los chapulines que andan chapulineando las bolsas, la herrería de setas, ¿qué pedo? Que tengan pues... La pregunta retórica del interrogador debe haber helado la sangre del hombre arrodillado. Luego del, son muy sangrientos, amenazante, el captor procede a preguntarle sus últimas palabras antes de la ejecución. La persona a punto de morir solo puede dar este consejo a sus compañeros. Tengan cuidado. El problema es que el narcotráfico es una línea de trabajo muy riesgosa y con un alto índice de mortandad. Si se pretende sobrevivir, lo mejor es un cambio radical de profesión. Ahora sí es momento de pasar al siguiente caso. Hasta el momento hemos hablado de algunos de los nombres más pesados del crimen mexicano. Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, entre otros, han aparecido a lo largo de este video. Pero no sería una entrega completa sin un registro del famoso Cártel Jalisco Nueva Generación, el frente narco más poderoso de la zona. Desde hace una década, los hombres de Nemesio o Ceguera Cervantes lideran el mercado y sostienen ese imperio a fuerza de sangre y fuego. Como toda buena empresa, el CJNG maneja diversos rubros que exceden al mero trasiego de estupefacientes. Uno de los más rentables es el manejo y cobro de cuotas de la prostitución en grandes centros urbanos. Básicamente, los sicarios se encargan de proteger a las trabajadoras nocturnas a cambio de una tajada importante de sus ganancias. No es un pago opcional. De no aportar ese dinero, el destino es una bala en la cabeza. Si no nos crees, veamos el siguiente clip. Esto es para que sepan que este negocio de las SCOR tiene dueños, CJNG, y se tiene que recortar cada semana. Se va a controlar con un brazalete que se les entregará con nuestra parte. A toda aquella que no haga caso, se la va a cargar la... A ver, las tenemos ubicadas. La primera parte del video consiste básicamente en una ratificación de su dominio sobre el negocio. El escenario es similar a los anteriores, las víctimas arrodilladas, los captores armados y de pie rodeando a su presa. El interlocutor habla de brazaletes y pagos semanales, lo que nos permite dilucidar que el negocio de la prostitución es una industria organizada y muy exitosa. Pero este video no es un material institucional ni un comercial. Es una amenaza narco y, como tal, tiene que haber una persona en peligro para servir de ejemplo. La advertencia es clara. Si no se amoldan al funcionamiento que propone el cártel Jalisco Nueva Generación, el futuro les depara una experiencia como esta. La humillación y la violencia son el medio para enviar ese mensaje. Afortunadamente para la joven, el sicario no pretendía matarla. Después de todo, significa una fuente de dinero para el CJNG. Luego de la viralización de este video en los primeros meses de 2023, no se reportaron nuevos casos similares relacionados al negocio de las escorts, tal y como lo llama el interlocutor del material. Sería lógico suponer que los criminales y las trabajadoras sexuales son una presa fácil para los sicarios. Después de todo, son gente desprotegida y que está a merced de la supuesta justicia callejera que imponen los cárteles. Sin embargo, este tipo de prácticas han afectado incluso a policías mexicanos, quienes fueron secuestrados durante operativos para luego ser golpeados y humillados. En agosto de 2022 se difundió un video espantoso, donde se ve a cuatro elementos de la Policía Municipal de Jalisco arrodillados en una zona alejada. Alrededor de ellos había soldados del Mencho o cegueras Cervantes armados hasta los dientes, dispuestos a jalar del gatillo ante la orden de su lugarteniente. Resulta shockeante ver a representantes de la ley totalmente sometidos por células criminales. Más aún viendo la voz nerviosa y temerosa del policía interrogado. No hizo falta demasiada presión para que nombre e incrimine a figuras de la política y la justicia en los negocios sucios del CJNG. Esa información le es útil al frente criminal para realizar extorsiones o incluso para eliminar a traidores dentro de esferas públicas. Los medios de comunicación reportaron el robo de armamento de uso policial y algunas versiones afirman que pistolas y rifles terminaron en manos de sicarios del frente de Jalisco, quienes amenazaron a elementos de la policía para efectuar el hurto. Afortunadamente, el video fue registrado varios meses antes de agosto de 2022, por lo que al momento de su viralización la situación ya estaba saldada hacía tiempo. En septiembre de ese mismo año, el gobernador de Jalisco confirmó que los cuatro efectivos se encontraban a salvo y que habían sido liberados poco después de la filmación de este material. Por lo general, pese a su falta de escrúpulos, los asesinos narco evitan fusilar agentes de la ley. Ese tipo de métodos los resguardan para colegas criminales y civiles. Cambian los protagonistas y los contextos, pero las tácticas interrogativas son las mismas. Los narcos de México se manejan con una violencia inédita en la región, y es por eso que legisladores estadounidenses buscan catalogar a estas organizaciones como entidades terroristas. Retomando la idea con la que comenzamos este video, te aseguramos que para un narcotraficante no hay destino más doloroso y temido que acabar en las manos de sus competidores y rivales. De esta manera estamos llegando al final del video. Si te gustó el contenido te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.